Música Desde luego, nosotros estamos abiertos al diálogo, a la ciudadanía Yo, por ejemplo, en mi comisión estoy en Servirte, aquí enfrente de la Casa de la Cultura Estamos junto con el director de Economía ¿Por qué? Porque mucha gente nos expone varias situaciones que definitivamente tenemos que apoyar Ahí estoy para servirle a toda la gente, en el sentido de que traigan propuestas, traigan iniciativas De hecho, se puso un grupo de gente para los proyectos productivos En este sentido, yo estoy trabajando ahorita un proyecto que queremos desarrollar con cierto grupo de mujeres Que son madres solteras, que tienen necesidad de que son padre y madre a la vez en sus domicilios Y pues vamos a ver un ejercicio para que ellas puedan trabajar y sacar adelante a sus familias Música Música Música